hola como saben lamentablemente profe morales nos dijo adiós entonces el ciclo esa ventana enorme que tuve la oportunidad de contar con ella desde el 2014 hasta ahora casi 10 años y que se convirtió en una hora cada semana y cada semana técnicamente en interrumpidas con muy pocas faltas durante estos casi 10 años de programa todos se encuentran aquí en el canal de Venezuela Betada y todavía no sabemos cuál va a ser la situación si vamos a poder continuar con esa ventana en esa emisora en Miami si si Jenny de Bernardo va a poder continuar un programa en ese formato y si podrá brindarnos esa esa ventana el asunto es que yo no quiero detener ese ese continuar llamando al despertar quiero darle otra dimensión a Venezuela Betada y al continuar con esto y hasta que tengamos algún tipo de definición con respecto a si podremos o no contar con Jenny para darle continuidad al formato de una obra todos los domingos si quiero hacer una especie de editorial porque también la la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela obliga a decir una serie de verdades y a expresar una serie de opiniones y racionamientos que pueden ser un tanto incómodos pero entran dentro de la lógica de los acontecimientos que estamos viviendo aparte quiero recordarles que en la puerta que abrimos para colaborar con Venezuela Betada para realizar un aporte a Venezuela Betada recuerdo estoy en Caracas y pueden comunicarse conmigo por cualquiera de las vías que están aquí mencionadas espero contar con ustedes y ahora vamos a entrar en materia bueno considero que lo primero a recalcar es que estamos en tiranía y es fundamental entender eso para poder darle de verdad una óptica más clara a la realidad de lo que estamos viviendo si usted está en tiranía y esto es un gobierno que controla todos los poderes públicos que controla toda la estructura comercial que controla la fuerza armada que controla la policía y que tiene todo un aparato adicional de infiltración modelo la estación funcionando en todo el país desde hace muchísimo muchísimo tiempo es bueno dejar claro eso como constante para poder entender es viable la vía electoral desde 1999 en el país quedó cerrado el estado de derecho y hemos explicado varias veces como después del 2004 que ha demostrado científica y académicamente la enviabilidad del sistema electoral venezolano como vía para poder conseguir algún tipo de salida es decir en resumidas cuentas en venezuela no existe ningún tipo de salida jurídica legislativa o electoral es más no existe salida alguna en el marco de la democracia para poder ponerle fin a una tiranía eso es nuevo en venezuela no es la situación normal y regular en cualquier tiranía por eso es que es muy importante diferenciar lo que es una dictadura y lo que es una tiranía volviendo a la actualidad porque está esta actualidad simplemente es parte de ese eco de un cuarto de siglo de la instauración de la tiranía socialista en venezuela dentro de un marco un proceso socialista que comenzó en el 58 y antes si queremos colocar lo que sucedió en el trienio ADECO que tanta desgracia sembrar el país pues entonces hoy llegamos a esta etapa donde nos encontramos en esta en este asunto electoral y en este corral este extraño corral que estamos viviendo este extraño corral tiene su nacimiento tiene esta etapa de este porque esto es simplemente una etapa más dentro de lo mismo tiene una etapa dentro del deseo de María Corina Machado de convertirse en la líder de la oposición es importante entender siempre eso, la líder y otra cosa del candidato hace unos años María Corina insistía en generar una elección dentro de la oposición para conseguir un líder para la oposición por supuesto eso es infinitamente estúpido pero bueno, mucha gente perdió tiempo en la discusión de eso y ese tiempo fue pasando y se llega por fin a las primarias las primarias tenían como objetivo conseguir un candidato opositor pero por supuesto María Corina era quien iba por lo suyo de conseguir ser la líder de la oposición tan conscientes de eso estaban que era una pelea absolutamente vacía en todo sentido porque si nos ponemos a la fotografía inicial del asunto de las primarias con Capriles, con Superlano, con María Corina y con el ADECO el único que no estaba inhabilitado era el ADECO, el resto estaban todos inhabilitados y aquí siguen jugando la democracia y la tiranía, es decir, siguen jugando con las reglas que impone la tiranía dentro del marco de la democracia para entenderse con ella entonces María Corina iba en la construcción de su objetivo, ser la líder de la oposición no el candidato entonces llegamos al hecho de que por fin se admite que si vamos a jugar con las leyes que impone el gobierno se acepta la ilegal inhabilitación por supuesto que la inhabilitación es ilegal como todas las inhabilitaciones que han sido acatadas por todos y cada uno de los distintos candidatos y todos los que han sufrido las inhabilitaciones todas son ilegales, inconstitucionales y todo lo que quiere de que está dentro de ese marco se acepta y como explicábamos siempre después de que se toma este espacio de que iba a haber una sustitución de candidatura en el momento en que salió la doctora Corina Llores como sustituta explicamos que lo de la sustituta era temporal pero lo de la burla es una constante entonces por supuesto el chiste continuó vienen las discusiones internas nosotros habíamos apostado que el candidato tendría que ser por lógica Manuel Rosales todo pintado para que Manuel Rosales fuese el candidato y eso es lo que iba sucediendo pero la líder impuso su voz la líder impuso su voz y en ese mismo fin de semana donde se toma la decisión de que el candidato puesto como tapa el candidato que simplemente estaba puesto su nombre para reservar el espacio de la tarjeta de la Unidad Democrática de la plataforma de la Unidad Democrática la tarjeta de la MUT la tarjeta de la Manito pudiese inscribirse en el CNE de repente dejarlo como candidato fijo eso es por la decisión de la líder la decisión de la líder fue de esa manera clara y no dio el espacio para que el libreto original continuara el libreto original por supuesto era que Manuel Rosales fuese el candidato como habíamos explicado ya hace muchísimo, muchísimo tiempo ese mismo fin de semana antes de que se tomara la decisión habíamos conversado un término especial lo mejor para María Corina y lo mejor para el país lo mejor para María Corina era evidentemente que ella aceptara que Manuel Rosales se quedara con la candidatura y poder decir después la pataleta no, no hubo cambio porque Manuel Rosales era un vendido porque la MUT me traicionó y el gobierno es muy malo y hizo fraude pero no, ella no tomó el mejor camino para ella también explicábamos que lo mejor para el país era que el país entero terminaran de entender que todo es simplemente aquello es lo mismo que ese aparato completo MUT, plataforma unitaria María Corina, el gobierno es lo que hay que dejar atrás si el país quiere conseguir de verdad futuro todo eso hay que dejarlo atrás hay que dejar atrás a todo lo que nos trajo aquí y a todo lo que nos mantiene aquí María Corina decidió seguir en su posición de líder y ahora tiene que cargar con ese bacalao con el candidato el candidato es impensable para cualquier persona medianamente seria tomarse en serio la candidatura de Edmundo García ¿por qué? porque simplemente no hay conexión con la realidad política y no hay conexión con la idea de una ruptura tampoco no hay una conexión con lo que se necesita con el país no es un candidato vamos a suponer que la líder hace la campaña del candidato y la gente sigue creyendo que la líder tiene razón y van a ir a votar por supuesto eso es lo que quiere el gobierno el chavismo necesita que la gente vaya a votar eso es importante que se entienda porque si no no hay juego democrático que eso es lo que más necesita el chavismo para incentivar ese juego democrático no solo ha sido la voluntad de la líder impulsando a la gente sino que esa misma voluntad y hasta el hecho de este candidato en específico le ha dado a la gente a los operadores políticos la idea de venderle a la gente que el chamorrazo es un concepto posible sí también nos hemos dedicado al seminar porque el chamorrazo en mi opinión es absolutamente inviable porque básicamente es innecesario para el chavismo la realidad de lo que sometió en aquel tiempo al sandinismo a Daniel Ortega para aceptar la jugada del chamorrazo nosotros no tenemos absolutamente nada de eso es decir para que existiera algo como chamorrazo es porque habían intereses por parte de quienes hacían el poder de que eso sucediese hoy por parte del chavismo simplemente no los hay no hay amenaza interna formal no hay ruptura entonces no va a perder militarmente absolutamente nada está siendo nuevamente reconocido internacionalmente tal como habíamos explicado que era lo que venía a ser el interenato la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía algo que por supuesto el interenato cumplió su labor y toda esta etapa también se ha facilitado este hecho también explicábamos que en el momento que se fuesen levantando las sanciones ese chorrito de petróleo que se fuese abriendo no se iba a cerrar nos encontramos con noticias de que ahora quienes manejan las sanciones en Washington están estudiando 50 solicitudes y ya han aprobado varias para trabajar con la industria petrolera nacional es decir todo lo que se fue explicando va entrando donde es porque el chavismo está cómodo en su posición está cómodo en su posición porque para más hasta en el efecto electoral este país que apenas en el 2018 dijo no se puede ir a votar porque es inviable el sistema electoral sistema electoral que es inviable desde el principio pero en el 2018 volvieron a decir lo mismo que dijeron en el 2005 no se puede participar en el sistema electoral que es inviable ahora llama a votar llama a votar y llama a votar sin haber corregido nada de lo que hacía el sistema electoral inviable se perdieron años en la discusión de la líder y la candidatura pero en ningún momento en asegurarse de limpiar en un mínimo el problema del CNE como repetimos continuamente no es posible limpiar el problema de lo que significa el CNE no es posible limpiar el sistema electoral venezolano para que se pueda hablar en un mañana de elecciones limpias en Venezuela tenemos que empezar por reidentificar a cada venezolano venezolano con partida de nacimiento ajá se le otorga una nueva cédula y pasa a ser inscrito en el sistema electoral si tiene la edad mientras tanto no hay nada cercano a elecciones limpias en Venezuela no es que les quiten los directores del CNE no es que usted vaya a votar con un papelito nada hasta que el registro electoral no esté hecho de nuevo por venezolanos de verdad simplemente es inviable hablar de elecciones limpias ok pero aparte de todo eso que simplemente es un imposible mientras la tiranía esté en el poder el país ha seguido imbuido en toda clase de fantasías burbujas cada vez sueñan más con el modelo chino cada vez la traición económica se hace más grande cada vez la banalidad se hace más grande el infantilismo la ausencia de memoria van dominando cada uno de los espacios y van a ser imposible que lleguemos a esto digamos esto donde está este candidato que es precisamente la parte de la esencia de lo que todos rechazan ah por supuesto él no es la cara de Ramón Jalú pero no importa traemos el que María Colina se siente con Ramón Jalú porque es simplemente lo mismo estamos hablando de un hombre que viene estando de la directiva de la MUT desde el inicio que participó en la coordinadora democrática es decir que ha sido parte al igual que María Corina al igual que Ramón Jalú al igual que Julio Borja Capriles Leopoldo López todos culpables de todos los mecanismos que han hecho posible que el chavismo se haya vestido democráticamente una y otra vez 25 años en un cuarto de siglo 31 elecciones entonces por supuesto eso se ha hecho de mano con esa estructura esa estructura donde está en todo y siguen estando juntos porque nunca hubo ningún tipo de división cada uno de estos avances va mostrando esa realidad si queremos separarlo y vamos a hacer este pequeño apéndice sobre el hecho electoral y las decisiones electorales nos encontramos puramente electoral como si en este país hubiese posibilidades de algún tipo de vida electoral habría que preguntarse que gana la líder al tener que juntarse con todo lo que ella misma supuestamente rechazaba para haber conseguido el favor del resto de la sociedad que había ido abandonando esa estructura política que gana la líder el apoyo de de que de Leopoldo López bueno Leopoldo es el que le maneja el lobby internacional a María Corina junto con Antonio Ledesma que gana la líder el apoyo que pueda dar personajes como Superlano Desazor Lanzano Pérez Viva Andrés Velázquez ¿cuántos de eso aportan votos? ¿qué aporta hoy no solo Ramos Alú Acción Democrática ¿qué aporta hoy? si los mismos adecos en su momento votaron por Chávez en su momento los adecos dijeron no vamos a votar por Salar Romero y fueron a votar por Chávez y de aquellos adecos que hoy están con Ramos Alú y no los que están con Bernabé al final son los mismos son importantes van a votar por María Corina como votaron por Salar Romero o van a votar bueno entonces y aparte de eso ¿qué se gana también cuando esta juventud que creció a la sombra de padres y abuelos que fueron adecos y se están dando cuenta por fin del daño terrible que han hecho Acción Democrática en toda la historia de cómo Acción Democrática fue pieza fundamental para parar el camino que llevaba la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez es decir que todo el cuento que vimos durante la pseudo democracia es un cuento que más bien le hizo daño al país eso ya hay bastante gente dándose cada vez más cuenta que el partido de sus padres y sus abuelos contribuyó mucho al fracaso de lo que es Venezuela hoy entonces ¿qué es lo que se gana cuando tienes al candidato tomándose una foto con Falcón con Felipe Mujica con Miran Gaviria es decir toda la esencia del chavismo originario que gana cuando tienes cada vez más estructura de todo lo que nos trajo aquí nos puso aquí como imagen de ruptura con la estructura socialista esas son cosas que la gente debería preguntarse porque electoralmente eso aporta o electoralmente eso es lastre lastre como el propio candidato que simplemente un bacalao muy muy difícil de cargar y Maricolina decidió cargar con ese bacalao por eso volvemos a lo que importa lo importante es el país y para que el país pueda entender qué es lo que debe aprender de esta situación que ya es indetenible que es un camino que lamentablemente nos va a llamar al matadero electoral el país debe terminar de entender y debe aprovechar la oportunidad de lo que significa poder dejar atrás todo lo que nos trajo quien nos mantiene aquí es importante que el país termine no solo de identificar que toda esa estructura política es la misma es una sola cochinada por eso es que yo siempre insistía que yo no era divisionista que hacía un llamado a que la MUT y sus filiales estuviesen juntas bien unidas y siguiendo juntas junto con el gobierno y que la gente encontrase por fin un camino bien lejos de ellos esa es la única enseñanza que puede dejar esto terminar de comprender esto frente a este mensaje nuevo que va a ir naciendo y cobrando cuerpo de que no importa si se gana o que se pierde lo importante es lo que se ha construido es lo que se ha construido el liderazgo de la líder y la líder y su corral o el corral de la líder o el corral donde metieron a la líder o es que el corral estaba allí siempre va a estar allí y simplemente el chavismo es el que tiene la llave del corral un corral donde tienen sumergida tienen prisionera a toda una población que no termina de entender que no hay ningún tipo de oportunidad democrática para salir de esta desgracia mucho menos electoral y quiere seguirse mintiendo porque ese mentirse es una cosa realmente asquerosa porque es una sociedad que está empeñada en negar la verdad esta increíble oportunidad que se presenta de poder terminar de identificar no solo a esa figurita de que tienen la cara política sino a todas las tribunas que viven diciendo cualquier sarta de estupideces para poderle dar algún tipo de formato de realidad a esta payasada y quererla mostrar como algún tipo de oportunidad la sociedad tiene que terminar de entender la tiranía va a ejercer de tiranía y esa es la otra etapa que nos toca después de que por fin toda la oposición quede desprestigiada si la gente decide de nuevo intentar reflotar a eso de lo que se haya construido la tiranía todavía tendría chaqueta democrática entonces ese espacio para seguir jugando con la idea de que en el 2030 si podrá salir con votos volverá a cobrar cuerpo mientras tanto cada vez habrá mucho menos Venezuela cada día que pasa la tiranía en el poder hay mucho mucho menos Venezuela lo increíble es que las riquezas el potencial la oportunidad la ubicación que tiene Venezuela siempre hace que uno vea el futuro muy bueno muy muy bueno si tan simplemente se hace lo correcto esa masa crítica que a veces le cuesta tanto armarse que le cuesta tanto tomar definición porque lamentablemente mucho hay mucha veleta en nuestra sociedad tiene que terminar de señalar donde están esas tribunas negativas tiene que terminar de señalar y perderle confianza a las veletas tiene que enseriarse en su posición para que la vanguardia pueda encontrar en ella el eco necesario es muy muy importante que el país tenga en cuenta que esta oportunidad no la mire como una traición sino que termine de definirla como la continuidad de una inmensa traición traición que empezó hace muchísimo tiempo son 25 años y la realidad sigue siendo la misma son 25 años y la idea sigue siendo la misma son 25 años y ese giro de 360 grados para volver constantemente a lo mismo esta república catopardiana de Venezuela donde se cambia todo para no cambiar nada cada vez va cobrando más cuerpo y con ella va cobrando país vamos a enfocarnos en lo que nos importa y en lo que debe ser el deber de todo venezolano que despertó ayudar a que las veletas dejen de girar que enfoquen un norte claro y que entiendan que hay que dejar atrás lo que nos tiene aquí y lo que nos mantiene aquí Venezuela lo vale que viva Venezuela sadece siempre 離se históricas FREEDENT se lo que va es se 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 dicen siempre se 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 Gracias.